Pero veo que me equivoqué. No, señor Píngoro, sí soy un machazo. Le prometo que la próxima vez que peleemos no voy a escapar, ya verán. Fuera, huevón. Hace rato era nuestra oportunidad y la cagaste. Mejor anda jugar con tus muñequitas nomás, chibolo rosquete. Y a mí no me jodas. Pero, señor... Fuera, mierda. ¿Ah? Oye, no te pases, perejón. ¿Cómo le vas a hablar así? Es un chibolo nada más. ¿Ah? ¿Cómo? ¡Ay! ¡Oh, chibolo! ¿Te estás escapando? Bueno, mejor. Así no estorbas, niño rata. ¡Ya no me estoy escapando! Y ahorita mi viejo va a venir y le va a sacar la mierda a ustedes, a ver. Así que mejor váyase antes de que venga. Son... ¿Ah? Trata de hablar como hombre y repite lo que dijiste, porque no te entiendo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh, pues? Yo dije que... ¡A tu vieja le gusta la pichola! ¡Ah! ¡Concha, es un mal chibolo malcriado! ¿Cómo te atraves a decir eso de mi viejita, carajo? Para que te lo sepas, mi viejita es una santa. ¡Pero le encanta! ¡Wow! ¡Ya, ah!